El aporte de Juan Soto ha sido innegable al equipo de los Yankees de Nueva York. Para los haters de Juan Soto, les tengo una mala noticia. En días próximos, entrará en un grupo selecto de jóvenes que con veinticinco o menos han llegado a las quinientas impulsadas. Ahí estará con Miguel Cabrera, Ken Griffin, Alex Rodríguez, entre otros. Nada mal. Para una persona que según muchos no merece lo que piensa cobrar, pero esa es harina de otro costal. El hecho es que los Yankees están en el primer lugar cómodos, con una nueva actitud, con una nueva dimensión en cuanto a lo ofensivo. Para nadie es un secreto que la sola presencia de Juan Soto en el Lainó ha revolucionado a ese equipo. Claro, también existe otro jugador que a mi modo de ver ha sido una grata sorpresa. Y digo grata sorpresa porque el año pasado fue novato, ganó el guante de oro. Pero a mediados de esa temporada, mucha gente pedía la cabeza de Anthony Volpe. Sí, señor. Y en la actualidad es otro Anthony Volpe. Observen esas estadísticas de Anthony Volpe. Observen todo lo que ha modificado, lo que ha cambiado. Otro Osvaldo Cabrera. Tienen que buscarle una posición fija a Osvaldo Cabrera. No lo puede dejar a la deriva como dejaron al dominicano Miguel Andújar. Ojalá que eso no ocurra con Miguel Cabrera. La llegada del Emejio, tarde o temprano, va a poner a los Yankees en una disyuntiva. Abro el debate. Si llega el Emejio, ¿qué pensaría usted como manager o como dirigente de los Yankees? Sienta Cabrera porque es el utility y coloca al Emejio en la tercera y se queda con Gleyber en la segunda o por el contrario, que ese es lo que yo creo que debería ser el equipo, roto a todos esos jugadores. Me explico. Emejio tiene que jugar. Emejio cobra una cantidad considerable de dinero y no puede estar en la banca. Claro, si tú, llegado el caso, Miguel Osvaldo está bateando, se va a poner la cosa difícil porque nadie sienta a un hombre que está rindiendo. En el caso de Ovaldito ha sido constante, no como el año pasado, que fue intermitente. Ahora bien, el caso de Gleyber, si es un poco más preocupante. Olvidémonos del juego de ayer. Olvidémonos del juego de ayer, que ya vamos a analizarlo rápidamente. El caso de Gleyber, que odiado por muchos, pero Gleyber el año pasado tuvo una buena actuación y este año está obligado a tener una buena campaña porque si no, no va a obtener lo que le espera, un buen contrato. Nadie va a firmar a un muerto. El señor Gleyber tiene deficiencias a la defensiva. No es el más malo, ojo, no es el más malo. Si ustedes ven sus estadísticas avanzadas está con un 57 por ciento un poco tirando hacia arriba en cuanto a la defensiva. Lo que pasa es que a veces los errores de Gleyber se producen en momentos críticos. No es lo mismo tener un error normal en un juego que hacer lo que pasó ayer. Pifió. Entró la carrera y eso fue todo, pero en descarte de eso. Para mí los Yankees no pierden con esa jugada. Los Yankees pierden con Anthony Volpe al no hacer ese aho. Se le cae la bola del guante y ahí el el inning hubiese terminado o no hubiese habido oportunidad para el equipo de Cleveland. Pero bueno, cosas que pasan. No todos los juegos se van a ganar. Hay muchas cosas positivas que realzar de estos nuevos Yankees. En conclusión, tenemos Juan Soto, tenemos Anthony Volpe, tenemos a Osvaldo Cabrera. Estos tres jugadores han sido pieza fundamental. La gente dirá, ayer el juez pegó honrón. Sí, pegó honrón. Y dejando dicho, igualó en ese renglón a el señor Derek Jeter en el puesto nueve. Felicitaciones al juez, pero es que ese es su trabajo y no ha estado bateando. Entonces, Juan Soto y compañía se han echado al equipo al hombro y esperemos que Anthony Rizzo levante. Eso de ayer, de estar cometiendo esos errores, preocupa un poquito, pero nunca pongamos en duda la capacidad defensiva de Rizzo. También tomemos en cuenta de que está en un año crítico, en un año que también tiene que lucir para ver si le pueden extender su contrato con los Yankees el año que viene, pero no nos adelantemos. El hecho es que todo esto engranado ha llevado a los Yankees al lugar donde están. Amén de otras colaboraciones como los lanzadores, los relevistas que han estado a la altura con ciertas deficiencias en algunos momentos, pero que si ustedes ven la efectividad de todos estos lanzadores, incluyendo los relevistas, ha sido extremadamente buena. Ha habido casos como Stroman, que se ha visto bien. Carlos Rodón, gracias a Dios, está justificando su sueldo. Los relevistas a la altura. Todo esto ha sido positivo hasta el momento. Los Yankees están en el primer lugar. Quien lo iba a decir, no estaban candidateados para estar en esa posición a estas alturas. Pero fíjense ustedes, todo puede ocurrir en el béisbol. Para cerrar esta etapa y este comentario con los Yankees, existe como un pequeño debate y yo en días pasados en mis redes lo coloqué, tuve respuestas de todo tipo. Yo preguntaba que en vista de que hay jugadores que se les han dado extensiones, como el caso de el venezolano Churio con los cerveceros de Milwaukee. La mayoría de los jóvenes de Atlanta han sido asegurados por muchos años y a un precio módico. Yo preguntaba a mis suscriptores por qué a Anthony Volpe no se le da un trato como el de Churio o como el de ejemplo Austin Raley en Atlanta o el mismo Harris o Olson y compañía. Por qué no le dan una extensión y así asegurar a este shortstop. Que dejándoles dicho, no pongan nunca en duda de que este muchacho se va a perder de vista. Los que están viendo hoy a Anthony Volpe, los que están viendo este muchacho haciendo eso que ustedes ven a diario, bateando como un loco. Yo pienso que los Yankees deberían hacer esa movida inteligente de darle una extensión a Anthony Volpe. Los que están en desacuerdo con esa medida, me notificaron, pero es que él no ha hecho todavía nada para merecer esa extensión. Yo les contestaba, ¿les parece poco ser guante de oro? Patear 20-20, jugar sus 162 juegos. ¿Acaso no se merece eso? Lo que está haciendo en esta temporada, eso no es casualidad. Ahora pongan el caso de Churio. Churio ni siquiera había jugado un solo partido en las grandes ligas. Y fíjense usted lo que hizo Milwaukee. Entonces Milwaukee son gente que no sabe de desbol, son gente que son unos locos, que les gusta regalar la plata. No, son gente inteligente, igual que el gerente general de Atlanta. O es que tú crees que no aseguró el futuro de ese equipo por los próximos cinco años, dándole contrato a todos esos jóvenes. Eso es una jugada sumamente inteligente. Los Yankees históricamente no están acostumbrados a esto, pero los tiempos cambian. Y no solamente a Anthony Volpe, el señor Craig Smith, que se los he dicho, ese lanzador se va a perder de vista. Miren las actuaciones de ese muchacho. Analicen juego por juego. Ese muchacho viene dado a hacer cosas interesantísimas para ese cuerpo de abridores. Nadie mira con esos ojos al señor Smith, pero el señor Smith está rindiendo. Imagínense ustedes cuando entre Gary Cole. Yo, para ser sincero, no me hago muchas ilusiones con Gary Cole. Yo estoy trabajando con lo que tengo y me está funcionando. Otra cosa innovadora y para cerrar este punto con los Yankees, ha sido la rotación que ha tenido subiendo y bajando a lanzadores novatos para alimentar su cuerpo de relevo y sus abridores, como el caso en días pasados de este muchacho. Que se me se me escapa el nombre. Ahí lo dejo en pantalla. Excelente su actuación. Excelente. Lamentándolo mucho, lo tuvieron que bajar otra vez, pero ese muchacho lució increíble en esa actuación. Bueno, eso ha sido jugadas inteligentes de los Yankees. Increíblemente. No sé a quién se le habrá ocurrido esa grandiosa idea, pero de qué ha resultado. Ha resultado. Entonces. Conclusión. Fanático Yanquista. Fanático Yanquista. Debe estar sumamente alegre. El señor Soto matando la liga. Aaron George despertando. Anthony Volpe. Haciendo su trabajo. Ojo, déjenlo primer bate. Ahí está demostrando que esa es su posición. Cuando llegue el Emejiu. Habrá otro tipo de debate. Yo pienso que el Emejiu entrando frío a los Yankees deberían colocarlo en posiciones intermedias y no quitar a Volpe del primer puesto en la alineación. Es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Mucho mejor. Anthony Volpe. Como primer bate. Poco a poco. Consolidándose ese muchacho. Y Osvaldito. Dele muchas oportunidades. Porque ese muchacho. Va a rendir. Ojalá que no se convierta en un Miguel Andújar 2.0. Ojalá. En otro orden de ideas. Otro jugador que está matando la liga. El señor Bobby Wee Jr. Bobby Wee Jr. esta temporada tiene que ser su temporada de consagración. Como una súper estrella. Ese jugador junto a Salvador Pérez se ha tirado a ese equipo al hombro. Ojo con Kansas City. Ojo con Kansas City. Yo estoy viendo a ese equipo diferente. Lo estoy viendo con un ánimo y una un ambiente muy parecido a años de otrora donde triunfaron. Otro equipo. Los piratas de Pittsburgh. Sí señor. Ese equipo en la nacional. Es el equivalente de Kansas City en la americana. Mosca con esos dos equipos. Son equipos que se han nutrido de muchos jugadores en sus escogencias en los draft y al igual que los Orioles de Baltimore. Están surtiendo ya efecto. La salud es lo más importante. En estos en estos equipos. Todo. Y con esta epidemia que hay de lesiones. Hay que estar muy pero que muy pendiente. José Altuve. ¿Qué se puede decir aquí que no se haya dicho de José Altuve? En el día de ayer para variar conectó dos honrones. Cada vez que yo veo Altuve. Pienso en la primera vez que yo vi Altuve en Venezuela con el Magallanes. Cuando yo estaba en la en las tribunas y esto como anécdota estaba con un grupo de amigos que entre ellos saludos al gran Jorge Mata en Argentina. Se le saluda. Estando yo en las tribunas vi a ese muchachito y yo decía coño ese tiene que ser el que se mete en el disfraz de de la capitana o o el la mascota del porque es que era mucha la diferencia en tamaño y uno no está acostumbrado a ver ese tipo de jugadores por lo menos en mi caso yo no había visto un jugador tan pequeño así de cerca y en vivo en en Venezuela y fíjense ustedes por dónde va José Altuve para mí y siempre lo diré está por encima de todos los jugadores que yo haya visto en Venezuela y ojo que he visto bastante por una sencilla razón todos los jugadores que han sido estrellas en Venezuela y en las grandes ligas han tenido las condiciones mínimas requeridas cuando digo condiciones mínimas requeridas hablo de tamaño apariencia corpulencia el porte ahora tú ves Altuve y Altuve está por debajo de todo eso y sin embargo fíjense ustedes cómo ha rendido durante todas estas campañas es un jugador que no tiene las condiciones mínimas para jugar béisbol y a puro corazón y a puro talento fíjense ustedes por dónde va cuidado cuidadito y no se les escapa el señor José Altuve a un salón de la fama en esta temporada está demostrando de que ese contrato que le dieron de 150 millones de dólares parece que esa platica no se va a perder no se va a perder basta con ir a ese estadio y ver cuando Altuve llega al home es otro nivel otro nivel y ya que estamos en la onda de los astros de Houston por ahí hay rumores de que el señor yo espada no matricula actuaciones como en días pasados donde dejó masacrar a ese lanzador con nueve carreras en un INI once hip y tardío sacaron a ese muchacho levantó muchísimas críticas muchísimas críticas entre esas críticas estuvo la mía no es posible que un manager haga eso no es posible que un manager haya dejado masacrar a ese lanzador amén de que él pueda tener todas las excusas del mundo desde el bullpen cansado a estas alturas de la vida eso no eso no cabe yo nunca entendí qué pasó por la mente de ese manager al haber hecho eso lo dije en mis redes espada no es de ostie baker así que mucho cuidado la posición de Houston en este momento no es de la mejor si Houston sigue perdiendo de esa forma creo que el futuro de espada en Houston no va a ser muy alentador no va a ser muy alentador no me despido sin antes manifestarles que la semana que viene voy a estar en Cooperstown voy a estar en Cooperstown y voy a visitar la ciudad de Boston voy a tratar de hacer alguno que otro video y les participo que voy a empezar con mi proyecto de las ciudades del béisbol voy a comenzar precisamente con la ciudad de Houston en donde estuve semanas atrás hice muchos videos muchas tomas voy a la idea con este proyecto es resaltar las características y las cualidades de estas ciudades sus historias y sus estadios algo que resulta sumamente interesante para la persona que está viendo y consumiendo mi contenido muchas fotos muchos videos la gente es visual la gente le gusta ver este tipo de trabajo ojalá que sea del agrado de ustedes ojalá creo que la primera entrega será este fin de semana estamos trabajando en la edición estamos trabajando en última detalle para ese video se los prometo que el sábado a más tardar antes de las 12 del día tendrán ese video espero que sea de su agrado me despido esperando de antemano que este video haya sido de su completa de su completo agrado nos vemos en el próximo video chao que vive el béisbol feliz semana ojalá que todo lo que usted planificó le salga perfecto dios me lo bendiga chao